Hola, hola, estoy de vuelta. Hola, regreso. Oh, I'm back. ¿Qué es lo que estoy compartiendo este día? Estos últimos días, he competido mis días con Chucky. Este es mi custom Chucky que yo hice hace muchos años. Me parece que es cinco o seis años. Este es un Hujo, una muñeca Hujo. Es un tipo VJD. Este es un VJD, en verdad, pero es de un tipo, es plástico. Pero en el mundo del VJD, esto es la gente, la gente ridícula, como yo. Bueno, pero yo no. No consideran este muñequito como un VJD. Lo que pasa es que, no sé cómo se dice en español, es ball joint. Lo que pasa es que tiene como unas bolas, y las bolas es lo que los, oh, unas bolas, unas cosas, estas. Unas bolitas como estas. Las bolas es lo que lo califica como VJD, pero no tiene bolas todo el tiempo. Todo el cuerpo, pero es flexible y todo. Y fíjense que yo le hice este, este overalls, la camiseta. Es lo que andaba buscando un día en la tienda. Porque quería hacer otro Chucky. Y no encontré el papel. No encontré la, 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 esto ya. Y los zapatos, eran los zapatos blancos y ya se les está cayendo la pintura. Pero, se los pinté, tal vez los voy a pintar todo el día. Se los pinté como los zapatos de Chucky. Y el es que me entabó, como acompañan de últimos días. Y me gusta mucho este muñeco. Aquí, esta mascarita la hice como supuestamente que era Freddy Krueger. Para un, un video. Voy a buscar este video, como está diciendo, un otro video. Se los voy a bajar estos videos. Se los voy a poner aquí, um, son videos de mi otro canal en inglés. Cuando los hice estos. Los voy a bajar y se los voy a poner aquí. Les voy a hacer un voiceover. Y es que Chucky quiere ser Freddy Krueger. Y yo la hice este de, de periódico y pintura. Y es quien me ha estado acompañado. El señor Chucky. A ver, Chucky siempre está ahí. Pero me encanta su peluca. No sé dónde está, tal vez, tal vez este le haga una peluca. Pero tiene, um, tiene una peluca roja también. Y esos ojitos azules. Como los míos. Pero bueno, dice. Aquí estamos. Con la cafetara. Con la cafeína y muñecas. Estoy bien ridículo, eh. Esto, eh. Pero. Esto del café y muñecas. Lo digo en español. Pero fíjense que, no sé si es, agarrar la idea de una persona. Una amiga mía. Que es mi amiga. Este. En mi canal. En inglés. Ella hace muñeca. Tiene muñecas de BJDs. Y ella empezó hace tres o cuatro años. O más. No estoy seguro. Que empezó a subir videos. Y decía. Wine and Dollies. Y de ahí. Entonces empecé a ver. Empecé a ver este. Unos videos. Vino. Y muñecas. Y no sé si. Y por ahí vi unos. Y oí unas cosas. Que una persona es como. Se hace la original de este. De este. De muñecas y cafeínas. Muñecas y. O vino y muñecas. Pero no es original. Eso. Eso lo robaron de otra persona. Y yo siempre que lo. Cuando lo uso. Wine and Dollies. Colabo de mi canal en inglés. Yo siempre menciono a la persona. De donde vine. Pero bueno. No estamos aquí para ese chisme. Pero listen. Pero esa era mi amiga. Es mi amiga. Y ella lo inventó. Y no sé. Un día le voy a preguntar. Si ella lo inventó. O ella a lo mejor vio otro. Parecido de otra cosa. Nunca le he preguntado. Pero le voy a preguntar. Bueno. Les voy a enseñar unas cuantas cosas. De las tantas cosas. Que he agarrado últimamente. En la segunda. Que no he hecho cacería. En un video. Porque mi teléfono. Estuvo. Actuando medio. Medio normal. Lo que pasa. Estoy bien. Estoy bien mal. Sentado. Porque quería. A ver. Si no nos platimos bien la madre. Aquí con esto. Perdón. Oh. Mi teléfono. Fíjate lo que. La. ¿Cómo dicen? No sé cómo dicen en español. Pero. Desde que salió. Este. El último. El último. iPhone estúpido. Que salieron. Que tiene tres cámaras. Ay. Estúpido. Soy muy. Muy horrible. El estúpido soy yo. No. Este. Es el nuevo iPhone. Mi teléfono. Les prometo. Y les aseguro. Que mi teléfono. Ha estado. Porque es un iPhone. El que yo uso. Para grabar. Ha actuado medio raro. Y. Y. Lo todas las veces. Que no puedo subir los videos. Subo los videos. Y dice que están ahí. Ahí están. Pero no los pueden ver. Están en corruptidos. Cuando agarré este video. Cuando agarré este teléfono. Me pasó eso. Unas cuantas veces. Y luego sale el problema. Y otra vez. Pero horas más frecuentemente. Tenía unos videos. Muy buenos. Que no sé si hacerlos ahora. Pero tal vez. Porque. Cuando hago un video. No me gusta repetir ya otra vez. Porque ya no es. Ya no es. Como si yo hago. Estoy haciendo este video. Y que por algo que alguien me interrumpa. Ya este video lo borro. Ha pasado muchos videos. Lo borro. Y ya no lo hago. Ya no hago. No hablo de lo mismo. Porque ya no es. Ya no se siente orgánico. Y tengo un. Tengo un video de 19 minutos. Donde les hablaba del muñeco. Del muñeco. De los muñecos. Es un. Creatable World. Los nuevos que hicieron de Mattel. Y tienen una versión grandecita. Una. De. Casi. Casi en 20 minutos. Y no lo pude. No lo pude subir. Tuvo que llevar. Fui a la porquería de. La tienda de iPhone. Para que vean que tuvieron el teléfono. Lo único que hicieron. Lo que yo podía hacer. Hacer el reset. Y cuando haces reset. Si no los tienes. En tu iCloud. Y yo no uso eso del iCloud. Porque algún día. La iCloud. Va a llover. Y va a llover. Para todas las partes. Y yo no uso eso. Este. Y el. ¿Cómo hice? Y cuando. Hicieron reset. Se perdieron la mayoría. Sí. Todos. 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 Todos los videos. Lo único que. Que. Pude. Que tenía. Que. Que salvé. Es donde. Vestí a trina de Harley Quinn. Porque esos. Los subí en mi. Facebook. Y ya después. De seis. Facebook. Los puedo bajar. Porque. Para que lo vieran la familia. Y este. Y eso los voy a poner juntos. Unos cuantos videos. Que subí al Facebook. En mi cuenta personal. Y los voy a bajar ahí. Para que los pueda poner aquí. Y uno tiene música. Y no sé si. Ya vieron uno. Está en Instagram. Este. Y tiene música. Y no sé si van a poderlo ver. Pero si no lo vemos. Ya vemos. Pero bueno. Entonces. Lo que pasa con mi teléfono. Pero antes de que. No pare de. Porque cuando empiezo a hablar. Dios mío. El otro día está aquí. Una señora del lado. Y dice. ¿Con quién estás hablando? Ahorita estoy hablando solo. Ya cuando lo vean. Estamos hablando juntos. Pero bueno. ¿Qué les voy a enseñar? ¿Qué les voy a enseñar? Oh. ¿Se acuerdan del video? De la semana. La plástica o el sábado. Cuando encontré. La segunda. Aquí hemos encontrado ya. La ropa para el Joker. De este año. Lo encontramos. Pero los pantalones. No me quedaron. Porque mi panza. Estaba muy. Muy delgadita. Está muy. O sea. Es que eran pantalones de mujer. Y. Nos agarré emocionalmente. Y el waist. Estaba así. Y mi. Waste está así. Esto más. Y eso está así. No está más así. Pero bueno. Pero ayer fui. A una segunda. La Desert Industry. Las que los he llevado antes. Y encontré. Esa es la chaqueta. Fíjense. La voy a tener que la vas a hacer. Pero ese no. Y es lo que estoy esperando. Tengo unos pantalones rojos. No es el mismo color. Wow. Son unos skinny jeans. Nada le tengo que ver. Unos skinny jeans que compré otros. Pero tengo unos skinny jeans de este color. Pero ya no estoy tan skinny. Los jeans que son para los delgaditos. Pero se estrechan. Y va con este color. Quiero buscar una camisa verde. Encontré una camisa verde. No me gustó. Quiero una verde más oscura. Y eso es lo que me gustó la segunda. Y... Voy a tener que rasurarme mi cara completamente. Y yo se odio. Rasurarme la cara. Este... Pero para pintarla. Porque hago un video así. Tengo que hacer un video. Si me estás viendo Gabriel. Mi amigo Gabriel. Aquí les voy a dejar su canal para que lo vayan a visitar. Tenemos una colaboración. Tengo que hacer un video. Y tengo que mandárselo. Y no he tenido tiempo. Pero te lo prometo. Cuando tenga tiempo te lo voy a hacer. No quiero hacer antes de Halloween. Porque quiero hacerlo desplazado de algo. Va a ser sorpresa. Para que él lo ponga su canal. Una colaboración. Y déjame decirles también. Que no he terminado. Había muchas otras preguntas que no contesté. Se me olvidó. Tal vez en un video futuro. Como así enseñando cosas. Los videos contestando de poco en poco. Pero bueno. Ahí está. Encontré esto. Este que me gusta mucho. Este lo encontré. Quiero. Este. Esta. Esta. Esta película me gusta. Ya. Lo pusieron en su. Lo voy a lavar. Y. Ay Dios mío. Se le está saliendo el moquillo. Pero. Jack. ¿Se llama Jack? Si no. Ya no me acuerdo. Pero me gusta mucho. Y lo encontré. Por 75 años. Estos. Pasé. Pasé. A la segunda. De las chácaras. Donde los llevé. Que andamos chachareando. Aquí el primer. Sí. Donde vas. Y. ¿Cómo es? Y. Ahí. Donde vas. Y es por peso. Y encontré estas. Esta Barbie. Creo es la Model Muse. Del Model Muse. O no sé. Me parece como. Que no. De 1999. Me imagino que va a ser como. Una. Holiday Barbie. Me imagino. No sé. Pero me gustó. Para que esté. Mi amiga. Una. Una. Una amiga que tengo. En Instagram. Que se hace. Se ha hecho. Muy famosa. Últimamente. En Instagram. Ya tiene. Muchísimos seguidores. Ella. Me. Ha regalado. Unas Barbies. Y nos. Estamos que nos vamos a. Ella vive por aquí. Donde yo vivo. Estamos que nos vamos a. Por aquí. Un día de haces. Pero con eso. Estoy muy ocupado. No he tenido tiempo. Porque tiene unas cosas. Que me va a regalar. Y ella colecciona. Le gusta. Le gusta. Este cuerpo. Y tiene. Y le cambia por. Otras cabezas. Otras muñecas. Y este cuerpo. Yo le tengo. Creo dos. Le voy a dar. A ella. Y ella se llama. Aquí les voy a poner. Su Instagram. Se la quieren ir a ver. A la señora. Pero. Nos vamos a ir a ver. Un día de estos. Ya le platicamos. Pero no. No sé cuándo. Esto. Es de Playmobil. Un. Este. Donde venían los tres. Recientes Magos. ¿Cómo se llama? Uno de estos ya saben. Un burro del. Un burro de. 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 De Irak. Las tonterías. Que digo. Ese. Y. Un Playmobil. Los Playmobils. Los amo. Y siempre les digo eso. Porque la historia del Playmobil. Que tengo con Playmobil. Es una. Pero no sé cuándo. Se los voy a contar. Y estos. 75 centavos. Por todo esto. Pasé. A la Desert Industry. Y encontré esta muñequita. No sé de qué es. ¿Me da Alexander? No. No es. Pero esta muñequita. Es para mi mejor amiga. No se lo había enseñado. Pero la estás viendo. Este. Porque ya. Está bien bonita esta muñequita. Me gusta como. Suavecita. Me voy a tener una lavadita. Una limpiadita. Y le voy a mandar. Esta. Con las cosas que ya tengo. Tengo unas. Tengo dos cajas en mi carro. Las ando cargando. Y no las he podido mandar. Pero. Voy a abrirla. Y voy a mandar esta. Y hay otras cosas. Otras cosas que le encontré también. Esta es para ella. Ella es mi mejor amiga que vive aquí en Estados Unidos. Y ya está. Esta es una. LPS Blythe. De estas tengo bastantes. Estas las he comprado. Porque como todas las muñecas que compro en la segunda. Las voy a hacer custom un día. No sé cuándo. Pero esta quiero. Tengo de estas muchas de estas. Y esta la quiero para hacer un custom. Y es. Es una LPS Blythe. A ver que estas cosas tenemos aquí. Oh. Encontré también. Una Tinkerbell que nunca había visto. Tipo Barbie. Oh. Despechugada ahí. Pero. Fíjense sus orejitas de duendes. Este. Y esta la quiero para que vaya con mi muñeco de. ¿Cómo se llama? Peter Pan. Tengo un Peter Pan también. Y están del mismo tamaño. Digo. Yo creo que pueden ir juntos. Estos. Y. Es tipo Barbie. No sé si es. De qué se llama. Un dólar. Me costó. Un dólar. Y es de. Nadie sé de qué compañía es. O es Disney. Yo pensaba que era Martel. Pero. La encontré. Digo. Me la voy a llevar. Porque nunca la había visto. La primera vez que la vengo. Ahí está. Además que no se ve bien. Es que eres una. Una de la calle. Toda ahí despechugada. Ahí está esta. A ver. Que sacamos otra bolsa. Oh. Estas también. Estas las compré a mi amiga. Uy. Son los muñequitos como de porcelona. Están súper chidas. La carita. Pero estas son para. Para. Para mi amiga Mary Jane. Ahí están. Les sientan. Estas son como que las puedes citar. Así en un. Que lujan. Ahí. Está bonito su carita. Aquí está la otra. Son. Digo. Por 50 centavos. Dicen. Ahí tiene la compañía. De que son. Son de. No. No sé. Pero ahí salta ella. Ella colecciona. De estas tipos de muñecas. De las viejitas. Y como de porcelana. Y esta es. A ver. Que otra cosa. Dejamos aquí. Y bueno. Eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Porque. Ya no tengo. Otras cosas que enseñarles. Bueno. Si tengo. Pero. Es muy largo el video. Y luego con esto. De que el teléfono. Anda medio. Que se descompone. Porque quieren que agarre el nuevo teléfono. Pero no. Entonces nos vemos en el próximo video. Bye.